Gracias Luis Carlos, así es, ya estamos listos con la información completa del pronóstico del tiempo. Seguimos con 28 grados aquí al sur de la ciudad de Monterrey. Hoy vamos a llegar hasta los 35. En este viernes inicio ya de fin de semana. Bueno, el panorama es de ambiente bochornoso y caluroso para esta tarde. Seguimos con un cielo parcialmente soleado. Y esta noche vamos a finalizar la jornada con 29 grados. Con escasa nubosidad, con algo de viento, eso sí, pero bueno, el ambiente cálido definitivamente. ¿Qué nos depara lo que resta de esta semana? El fin de semana, por supuesto, sábado, domingo, seguramente ya tiene alguna actividad pendiente. Bueno, la lluvia hasta el momento prácticamente descartada. Se va un 10% el porcentaje, si es que sea caso algo ocasional en zonas montañosas. Pero en general esperamos un cielo parcialmente soleado. Mínimas de 24, máximas de 35. Y el ambiente bochornoso definitivamente. Y hasta el momento no hay ningún sistema que pueda traer cambios en el panorama. Ya que vemos para las siguientes semanas, seguimos con estas temperaturas. Prácticamente se repite la historia día tras día. Lunes, martes y miércoles con mínimas de 24. Y máximas alrededor de los 35 a los 36. Así las cosas para los próximos días. Es el reporte del pronóstico. Voy a regresar más adelante. Por lo pronto hay más información.